... Buenas noches a cada uno de los que nos están siguiendo por este medio. Policía Nacional Civil realiza operativos como Ley Seca, despistalización con la finalidad de cumplir con las normas establecidas según el Acuerdo Gobernativo 151-2020. En ese sentido, se está llevando a cabo el cierre de todas las cantinas y lugares donde expenden vidas alcohólicas. ¿En qué sentido? Esto para prevenir no solo hechos delincuenciales, sino que para cumplir las normas de higiene y de prevención del COVID-19 en esta hora. Cumplir. Cumplir con el mandato constitucional y cumplir con las normas establecidas en nuestro país. La Policía Nacional Civil está llevando a cabo el registro de lugares, de tiendas, negocios, restaurantes, para que ellos cumplan también con las normas sanitarias. ¿Se continuará con este tipo de... Claro que sí, nosotros pues todos los días, máxime, máxime, los fines de semana donde haya más afuencias de personas que se dedican pues a ingerir licor y haciendo la recomendación a las personas que cumplan con lo establecido. Beber licor no es prohibido, siempre y cuando que acaten las normas establecidas vigentes en nuestro país.